En nombre de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, en su administrador, el ingeniero Rafael Ángel Salazar Rodríguez y el ingeniero Máximo Deborio, subadministrador técnico, estamos acá en su representación como parte de la comitiva de la gerencia del sector sur y también se encuentra el ingeniero Erwin Valenzuela, el doctor Lucimo Sánchez Romero y el señor Brutalco Sánchez. Como ustedes saben, nosotros somos una de las empresas públicas de energías renovables y como él le estamos a dar todo lo que tiene que ver con el apoyo contundentemente para que esta feria sea un éxito. Estaban hablando también sobre lo que tiene que ver con los proyectos y para eso le vamos a dejar al ingeniero Erwin para que hable de los proyectos de obras civiles que tenemos contemplados en la zona del sector sur. El ingeniero Erwin Valenzuela, nosotros en el banco de la feria hemos venido apoyando constantemente por recomendación de nuestro ingeniero Rafael Salazar y nuestro presidente de la República dar el apoyo contundente a lo que es la zona de Bánica y de la feria de Corteurística. Los proyectos en la zona son dos proyectos de gran importancia que están dentro de lo que es el río Erwin. La fuente de Irwin, por ahí, se va a dar un desarrollo político, agropecuario inmenso, va a dar un cambio tanto en la economía de los pobladores como en lo que es la empleomanía. Cuando se hable de dos mil millones de pesos, estamos hablando de dólares, se va a incrementar una población completa. Nosotros allí, en el estanque, tendremos ahí, aparte de esos dos proyectos, también se les da la cultura general de lo que son los proyectos hídricos y renovables, de lo que nosotros tenemos dispuesto para tanto esa zona como la zona también de San Juan y el Valle. Es cuarto, como estamos siempre apoyando ahí a la feria, y desde el primer día, la primera reunión, estamos constantemente apoyando a la feria y a la doctora Yachtelín. Sí, queremos hacer, hay también énfasis, que también tenemos tres proyectos fotovoltaicos en la zona de acá del sector sur, Sabaneta, Sabanayegua y Domingo Rodríguez, que es alrededor de 1,45 a 65 megawatts. Esos son proyectos fotovoltaicos y, por ende, están dentro del marco de lo que es energía renovable también. Gracias. Bueno, señores, nuestro rol aquí es representación del director de FEDE, que, como ustedes saben, está ejecutando la política del presidente Luis Abinader, de acabar con la pobreza de la frontera, con un despliegue de acciones que van desde la cría de ovino caprino, sobre todo, llevando animales de buena genética, para que mejore la genética productiva de los productores, igualmente en la parte apícola, la parte de tilapia, la parte acuícola y otros proyectos de gran producción. Así como el apoyo al sector ganadero, el cambio de la materia a propósito de la energía fotovoltaica, de la materia energética, para que no tengan tanto un alto costo en el consumo de energía eléctrica. Así que el FEDE estará con todos sus proyectos allá en Bánica, en la FEDE ecoturística, una vez más apoyando esta FEDE, este gran evento. Así que Bánica, que nos espere, que vamos a tener todo lo que el FEDE puede dar y el gobierno de Luis Abinader con su comunidad. Muy buenas tardes para todos y todos. La gracia de Dios por la oportunidad de estar junto a los demás. Buenas tardes para el hermano José Serruñe, el hermano Carlos, director de Palabar, por estar en el local, por la invitación de estar con nosotros aquí hoy. Tengo la invitación de los alcaldes del Valle como presidente electo recientemente. Tengo la invitación del día 2 de diciembre y ya estamos en la calle trabajando. Vamos a apoyar esta 25 edición de la feria ecoturística al máximo. Juntos logramos lo que nos proponemos. Quiero hacer un llamado al Valle en general, que se integre y que desarroiga la provincia llegada. Toda la condición está en el Valle para desarrollar un proyecto ecoturístico de montaña sostenible, porque si vamos a un Valle, hay turismo de montaña. Si vamos al Centrado, hay turismo de montaña. Si vamos a un Herrera, hay turismo de montaña. Si vamos a Valle Vuelo, de nuevo ve la piscina que tiene Valle Vuelo. Eso es algo que hay que ir a verlo para creerlo. Si vamos a Buchillo, tenemos el de Flores la Presa. Tenemos el río Medio o río Grande, donde se divide la provincia de Azua con San Juan. Si vamos a los fríos, tenemos la vía de los fríos. ¿Qué hay que hay necesitas para ver qué hay ahí detrás de eso? Si cogemos por la hidroeléctrica Palomino, vamos al desfobre de la presa, de nuevo. Vamos a Río Blanco, la Cacada del Amor, la travesía por ahí al Parque José del Carmen Ramírez, la travesía por los Haitíes al Pico Duarte, que por ahí se hace en dos días. Por otra parte se hace en cuatro o cinco días, por ahí se hace en dos días. El municipio de Buchillo está ubicado en plena cordillera central. Ahí solamente hay que llevar a los turistas y hacer inversión para acá. Y aquí mismo en San Juan, hay muchas cosas ahorita que tenemos que explotar. ¿Qué tenemos que hacer? Un encargo. Gracias. 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 Gracias.